De acuerdo con Otto Pérez Molina, Guatemala y Taiwán, pues han firmado un convenio de cooperación en el cual se acordó construir la carretera de San Arate a El Rancho, un costo de 119 millones de dólares, además un préstamo para este proyecto de 50 millones y se donarán 50 ambulancias al sector salud, al Ministerio de Salud en este caso, y el equipo para la unidad de trasplante de hígado, que es la sexta causa de muerte en el país. Según el mandatario, se discutió el compromiso entre ambos gobiernos de mejorar la energía solar y eólica. Bueno, hablemos ahora de noticias de carácter internacional.